Hay que tener muy presente que el TEAF no tiene un tratamiento específico para el TEAF como tal. Por ejemplo, la diabetes tiene un tratamiento, se puede utilizar insulina, pero con el TEAF no ocurre lo mismo y por tanto hemos de tratar los síntomas. Por ejemplo, si el niño tiene un TDAH que lo puede tener y son TDAHs secundarios y por tanto son TDAHs orgánicos y que realmente suelen ser TDAHs de más difícil manejo, el tratamiento tiene que ser el del TDAH y el tratamiento del TDAH debe ser multimodal. Esto quiere decir que tiene que tener varias patitas. Una, que es la psicopedagógica. Son niños que necesitan un plan de adecuaciones académicas en la escuela, activar una serie de recursos de reeducación porque les cuesta organizarse, planificarse, encontrar estrategias. Muchas veces requieren intervención de psicología para lo cual nosotros normalmente lo que hacemos es derivar a los SMIC de zona o a los EDAHs porque son niños que hemos de trabajar aspectos de autoestima, de relación con el otro. Muchas veces hay que trabajar las habilidades sociales, que la forma de trabajar es muy similar como se hace en los TEAF, pero tiene algunas diferencias evidentemente porque son dos trastornos diferentes. Por tanto, por ejemplo, si hay un trastorno del aprendizaje, hay que hacer un buen abordaje del trastorno del aprendizaje con un buen plan de adecuaciones y una reeducación. Si hay una epilepsia, por ejemplo, ya hablando de temas médicos, hay que tratar la epilepsia. Es decir, vamos a ir tratando los síntomas que se van presentando y sobre todo nuestro rol ha de ser de detectar, de prevenir, ¿no? Ya sabemos que es una población muy vulnerable, que tiene riesgo de trastornos de salud mental a muy largo plazo y, por tanto, la persona, había una persona que preguntaba, ¿no?, un papá, ¿quién debe tratar a estos pacientes, no? La persona que debe tratar es la que tenga la formación y la experiencia para tratarla. Hay psiquiatras que tienen mucha formación en este campo y son ellos, hay neuropediatras que nos hemos formado en este campo y el profesional que está encargado del seguimiento del TEAF tiene que actualizarse. No puede ser que en el siglo XXI a un padre se le diga que la culpa del TDAH secundario o del TEAF sea porque no le pone límites, porque es un mimado, porque es un maleducado. Esto es un trastorno médico igual que la diabetes y la hipertensión. Perdón, perdón, el único culpable es el alcohol, es un trastorno médico y, por tanto, los padres no tienen ninguna culpa de los hijos, por ejemplo, en el caso de los adoptados que han adoptado y que ya tienen un trastorno. Bastante hacen los papás, ¿no?, para procurar lo mejor para sus hijos y, por tanto, no podemos permitir que nadie culpabilice a estos padres.